A nombre del Congreso del Estado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Millán Pérez, recibió de manos del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Federico Calcaño Arguelles, el informe de actividades 2018 de este organismo público autónomo. Ante los legisladores locales, el presidente de la CEDH, Pedro Federico Calcaño Arguelles, dio a conocer que el informe entregado da cuenta detallada de las diversas acciones realizadas por dicha comisión, de las que se beneficiaron 168.530 personas, expresó que se desarrollaron actividades encaminadas a satisfacer el derecho de información de las personas para conocer cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y cómo defenderse, señaló que entre dichas actividades se encuentran los programas en favor de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las niñas, niños y adolescentes. Dio a conocer que durante el 2018, la CEDH emitió 168 recomendaciones relativas a la falta de legitimidad en las actuaciones de justicia, de salud y la falta de condiciones de educación. Nosotros hicimos 168 recomendaciones este año, la mayor parte tiene que ver con inconformidades de las personas por la procuración de justicia, hay dos, tres recomendaciones que tienen que ver con homicidios de mujeres que no solo no se han esclarecido, sino que durante su sustanciación se advirtió dilación y negligencia. También hemos emitido 35 medidas cautelares, 329 propuestas de conciliación y adicional a ello hemos emitido, realizado 410 gestiones y 812 orientaciones en casos que no implicaban violación a derechos humanos, pero con respecto a los cuales la ciudadanía tenía alguna inquietud. En el periodo que se está informando de 1.321, implica un aumento del 15% con respecto al año pasado. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.